y nos vamos a gozar Gloria a Dios Hoy le canto a mi Señor una canción que brota de mi alma esperando que llene con su amor me dé su dulce calma porque sé que hoy es la oración de todo aquel que clama aunque sienta que distante tú estás tu bendición derrama y es por eso que te alabo mi Señor y es por eso que te canto esta canción a tres voces, dos guitarras hoy mi voz te alabará Señor y es por eso que te alabo mi Señor y es por eso que te canto esta canción a tres voces, dos guitarras hoy mi voz te alabará Señor hoy mi voz te alabará Señor oye a tres voces, dos guitarras hoy mi voz te alabará Señor Una canción que brota de mi alma Esperando que llene con su amor Le dé su dulce calma Porque sé que tú oyes la oración De todo aquel que clama Aunque sienta que instante tú estás Tu bendición derrama Y es por eso que te alabo mi Señor Y es por eso que te canto esta canción A tres voces, dos guitarras Hoy mi voz te alabará Señor Y es por eso que te alabo mi Señor Y es por eso que te canto esta canción A tres voces, dos guitarras Hoy mi voz te alabará Señor Hay que adorarle al Señor Dios es bueno Dios ha hecho maravilla, ¿verdad? Con nosotros, gloria a Dios Porque estamos vivos, gloria a Dios Estamos sirviendo a un Dios maravilloso Gloria a Dios Así que seguimos adorando al Señor Aleluya Señor le bendiga Señor le bendiga más Mi nombre es Freddy González Vengo del pueblo de Adjuntas Soy ponceño pero vivo en Adjuntas Llevo 15 años viviendo en Adjuntas Y estamos muy contentos De volver nuevamente a estar aquí En esta iglesia tan bonita Gozándonos en la presencia del Señor Con ustedes, gloria a Dios Como decía yo, le estuvimos hace poquito En la iglesia de Bautista Primera iglesia bautista De Ponce en Glenview Disfrutando también de La compañía de muchos quinceañeros Como nosotros que también somos quinceañeros ¿Sabes? No le dice pero sí A nosotros también Yo creo que el mayor soy yo, ¿sabes? Más chiquito pero mayor en edad Cumplo 6-9 ahora en diciembre El 5 Así que estamos ahí Sí, señores Lo más que me impresionó Fue como el pastor Quiere evangelizar a muchos De la tercera edad Y él estaba dando un estudio Que lo dio en 30 minutos Lo quiero compartir con ustedes Porque muchas veces Los de la tercera edad Los que no conocen al Señor Están en sus casas Muchas veces solos Muchas veces con necesidades Gloria a Dios Y nadie se le acerca A llevarle un platito de comida Y ahí pues uno aprovecha ¿Verdad? Uno aprovecha Para hablarle de qué De la salvación de Cristo Y eso me caló Y se lo presenté a mí Y se lo presenté a mi pastor Aleluya Porque verdaderamente Hay mucha necesidad Con los de la tercera edad Muchas veces Nos enfocamos En traerla a quienes A los jóvenes Que eso es bueno Que los jóvenes Se conviertan Al Señor Pero hay una Hay una Unas personas De tercera edad Que están en sus casas Que no conocen al Señor Que no conocen a Dios Y hay que irlo Cada uno de ustedes Que son de la misma edad De ellos Se acerquen a ellos Y vayan y lo Le ministren Y si necesitan algo Mire, cómprenselo Y vayan Llévenle un platito de comida Porque muchas veces Esas personas O no cocinan O no hacen nada Y lo que hacen Comiendo cosas Que no le No le Vienen bien a la salud Pero verdaderamente Necesitan Verdad Que nosotros también Le damos la mano Como Como cristianos que somos Ahí estaba la lesión Verdad Estaba hablando algo Parecido Hay que ayudarle Así que cantamos Esta alabanza Camina Con Cristo Gloria a Dios Música Cuando empecé a cantar Caminar Por el camino con Cristo Cuando empecé a caminar Por el camino con Cristo En el yo pude encontrar El mejor de los amigos Antes no podía pensar Me sentía triste y perdido Antes no podía pensar Me sentía triste y perdido Ahora sí puedo confiar En mi amigo Jesucristo Ahora sí puedo confiar En mi amigo Jesucristo Camina con Cristo Camina con Cristo Camina con Cristo Y verás que su amor Te hará siempre feliz Camina con Cristo Camina con Cristo Camina con Cristo Y verás que su amor Te hará siempre feliz Camina con Cristo Aleluya Camina con Cristo 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 ¡Gracias! Es un amigo muy fiel Y nunca te va a fallar Es un amigo muy fiel Y nunca te va a fallar Porque en Jesús tú tendrás Lo que el mundo no te da Porque en Jesús tú tendrás Lo que el mundo no te da Te invito a que tú también Puedas tener ese amigo Te invito a que tú también Puedas tener ese amigo Pues doy otro como Él Ese amigo Jesucristo Pues doy otro como Él Ese amigo Jesucristo Camina con Cristo Camina con Cristo Camina con Cristo Y verás que su amor Te hará siempre feliz Camina con Cristo Camina con Cristo Camina con Cristo Y verás que su amor Te hará siempre feliz Y a su nombre Gloria Gloria a Dios Aleluya Déselo fuerte al Señor Porque eso es para Él Gloria a Dios Aleluya Dios es bueno Gloria a Dios Seguimos adorando Todas estas alabanzas son nuevas Están Prácticamente Se van a grabar ya pronto Ya hemos grabado Un CD nuevo Con música De nuestro hermano Tino Gloria a Dios Y de Navidad también Ya estamos por ahí Pronto a sonar Gloria a Dios Porque la Navidad está allí Cerquitita Aleluya Gloria a Dios Esta alabanzas titula El tiempo El tiempo que nos queda Por vivir Nos queda poco tiempo No porque tengamos la edad Sino porque Dios Viene pronto Ni porque nos vayamos a morir Porque vamos a seguir viviendo Todavía no Yo por lo menos Voy a vivir aquí en la tierra 90 años Aleluya Por fe Por fe Gloria a Dios Así que me queda Largo camino Gloria a Dios Para seguir Verdad Trabajando en la viña del Señor Porque no importa la edad Hermano Hay que trabajar en la viña del Señor Porque muchas veces Estamos en la iglesia Ay pero es que ya yo estoy viejo Voy a estar caminando Y corriendo Y hablando a la gente Pero mire Si usted tiene un tratadito En la En la camisa O en el bolsillito Usted se lo echa al bolsillo Y cada vez que pase por algún sitio Tenga ese tratado Y ahí está haciendo el trabajo Y ese tratado a lo mejor Va a seguir corriendo Va a seguir corriendo A lo mejor cuando él lo lea Él lo va a seguir Dando hacia adelante Y va a ver fruto Porque la palabra de Dios Es vida Y vida en abundancia Aleluya Así que Cantamos el tiempo Yo le bendiga hermano Me dejaron para último Gloria a Dios Mi nombre es Tino Feliciano Pertenez con la iglesia Defensora de la Fe Buen Pastor En el pueblo de la Junta La cual pastora es Repeliendo José Santana En esta mañana Nos sentimos contentos Compartir con los hermanos Me acompaña mi nieto Gabriel La mañana Esa es la que estoy bendiciendo Yo pertenezco a la iglesia cristiana Carismática Del barrio Guaraguau De Ponce Eso es entre Ponce y Ajunta Cerquita Que no lo dije ahorita Somos diferentes concilios Pero Como dije la otra vez Cubiertos por la sangre Y unidos por la sangre De Cristo Gloria a Dios Sí señor Sí señor Sí señor Los días se hacen cortos para mí Y no sé cuándo Tú has de venir El mundo no le importa la verdad Pierde su tiempo en el vicio y la maldad Y en su conciencia solo existe vanidad Muy ocupado en su vida Pielo social Pero yo espero ese día que vendrá Cuando con gozo ver tu rostro brillea Es hora ya también de prepararse Porque el día cerca no está El tiempo que me queda por vivir Quiero dedicarlo a ti Quiero dedicarlo a ti mi señor Los días se hacen cortos para mí Y no sé cuándo Tú has de venir El mundo no le importa la verdad El mundo no le importa la verdad Pierde su tiempo en el vicio y la maldad Y en su conciencia solo existe vanidad Muy ocupado en su vida Pielo social Pero yo espero ese día que vendrá Cuando con gozo ver tu rostro brillea Es hora ya también de prepararse Porque el día cerca no está Y a su nombre gloria Con esta alabanza terminamos Es una viejita pero bonita, inexplicable Gloria a Dios Para que usted se la goce allí Aleluya Y cante con nosotros Gloria a Dios Aleluya Así terminamos esta participación Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Y es que estoy tan pequeño Que al tocarme siento Que voy a desmayar Es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Y te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Su nombre es gloria Aleluya Que hay en tu interior Que si te es por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Qué misterio existe Qué minuras pruebas Conviértese en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me das la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Y te puedo tocar Ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ha llegado el momento De tener mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo lo canto y tiemblo Ayer sentí temor Y hoy no lo siento Y hoy no lo siento Ayer buscaba paz Pasó el encuentro Ayer estuve solo Y hoy tú estás aquí Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas Y en mi temididad Tú me levantas Y aún en la enfermedad Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Porque en tu poder Porque en tu poder Se manifiesta Aquí en mi vida Y tu misericordia Mi Señor Es nueva Cada día Tú me levantas Ayer sentí temor Y hoy no lo siento Ayer buscaba paz Ayer buscaba paz Pasó el encuentro Ayer estuve solo Y hoy no estás aquí Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas Y en mi temididad Tú me levantas Y aún en la enfermedad Tú me levantas Tú me levantas Cuando no puedo más Tú me levantas Porque en tu poder Se manifiesta Aquí en mi vida Y tu misericordia Y tu misericordia Mi Señor Es nueva Cada día Tú me levantas 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios no levanta En todo momento No importa la circunstancia No importa la enfermedad Si clamamos a Dios A Dios con fe Él no levanta Y lo digo por experiencia Hace tres meses Me sometí a un cateterismo Por cuarta vez Porque el estudio que me hicieron Salió con el corazón tapado Pero yo clamé al Señor Pedí la oración Un domingo en la iglesia El pastor se levantó Con la congregación Oramos Y yo sentía Como Dios Pasaba El trimmer por aquí Aleluya Dios bueno Limpió la pena Yo lo sentía Cuando llegué al cateterismo El doctor En quince minutos Sacó la aguja Y dijo Aquí no hay nada que buscar Tu corazón está limpio Así que eso lo hace Dios Y yo me amparo En esa promesa Porque él fue a la cruz del Calvario ¿A qué? A llevar nuestras enfermedades Y a perdonar nuestros pecados Así que yo le creo a él Y él mismo ayer y hoy Pastor Si no nos quedamos aquí Pastor Aleluya Dios les bendiga Iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video